Ana, ¿se han llevado a Martín? Se lo han llevado. No está. Cuando salimos al parque siempre hoy con una monitora. No perdemos nunca de vista a los niños. El parque está justo enfrente, muy cerca. Es que no sé qué ha podido ocurrir. ¿Por qué Martín no está? Lo siento mucho. Nunca había ocurrido algo así. A lo mejor se ha distraído en un semáforo. ¿Y no se han dado cuenta? Hasta que no hemos regresado a la guardería no le hemos echado en falta. He pedido a la monitora que revise las imágenes de la cámara de seguridad. Pero nada. Simplemente se ve salir a Martín con el resto de niños y al volver no está. Es muy pequeño. ¿Dónde fue y por qué? Lo siento muchísimo. O sea, ha perdido o alguien se lo ha llevado. ¿Dónde está Martín? Escucha, lo primero que tenéis que hacer es ir a comisaría a poner la denuncia. He hablado con Concha y vendré enseguida. ¿Vale? Voy a hablar también con un amigo de la Guardia Civil a ver si puede activar el asunto. Lo vamos a encontrar. Te lo prometo. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde está? Déjala, déjala. Señora Tramel, no es ninguna sorpresa verla por aquí. Me han dicho que últimamente viene mucho. Martín, el hijo de Elena y Alejandro, ¿dónde está? Si ha desaparecido ese niño, le aseguro que no tengo nada que ver. Presento a la querella y me dan una paliza. Busco testigos y reubican a los trabajadores. Meto la nariz en este tuburio y el niño desaparece. ¿No le permito que venga a mi casa a acusarme de algo así? Si retiramos la querella, el niño aparecerá. Si sigue acusándome de locuras como esa, la demandaré por calumnias y por acoso. No sé nada de ese niño, ¿está claro? Y en cuanto a la querella, retirarla sería lo más sensato para todos. Martín, Tramel, Vasiliev. Sí, por favor. Exacto. Tres años aproximadamente. Hacer una pista en el parque. Toma, cariño. Hola, buenos días. Hospital San Carlos. Verá, llamo en relación a un niño pequeño que ha desaparecido esta mañana. Mi nombre es Sofía Delgado, soy abogada. Trabajo para la madre, Elena Vasiliev. Muchas gracias, de verdad. Es que ahora mismo cualquier ayuda es muy valiosa. Es cada minuto cuenta, gracias. Lo vamos a encontrar ahí. Si vas a retirar la querella hay que darse prisa. Esto lo van a cerrar ya. Ramiro. Una pareja mayor ha visto a un niño que encaja con la descripción en un parque cercano a la guardería. ¿Cuándo? Una hora, calculo. Estoy yendo para allá. Mierda. Mándame ubicación. Vale. Me voy. ¿Y qué hago con la querella? Espérate hasta el último momento. Yo te aviso en cuanto sepa algo, por favor. Vale. Vale. ¿Qué haces, joder? ¿Qué haces, joder? ¿Qué haces, joder? ¿Qué haces, joder? Divina no. No, no, no. No, 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 no. Ana, ¿te encuentras bien? Todo bien, voy para allá.